Trabajadoras y trabajadores de diferentes áreas del Ayuntamiento de Nerva se han concentrado esta mañana de forma espontánea, en su tiempo de descanso, a las puertas del consistorio municipal para apoyar la demanda de readmisión del empleado despedido en el Servicio Municipal de Deportes. Tanto el presidente del Comité de Empresa de la Plantilla de Laborales, Rafael Fernández, como el delegado sindical de los funcionarios, Pablo Pastor, han exigido la readmisión del trabajador despedido y mostrado su apoyo a cuántas medidas quieran emprender en adelante, incluida la vía judicial. Pues nos encontramos con el exceso de un trabajador que se le ha extinguido un contrato por obras y servicios que pertenece al área de deportes de nuestro ayuntamiento y que venía prestando unas grandes labores de estas instalaciones. Se trata de una persona comprometida con lo que hace a diario, una persona que trata a personas con necesidades especiales, que se ha ganado el cariño de la plantilla y que ha hecho una excelente labor, como te decía, y nos encontramos con una situación de un contrato por obra o servicio determinado que se extingue, una notificación de un día para otro prácticamente, sin mediar el plazo de preaviso de 15 días que marca la ley, y cuando curiosamente se dan las circunstancias de que a los dos días justamente después hubiera tenido cubierto el periodo de 24 meses para tener la posibilidad de solicitar en el caso de que hubiera deseado su reconocimiento como trabajador indefinido. Bueno, rápidamente ante esta situación, sus propios compañeros se han puesto, digamos, tomando medidas de apoyo, tratando de acompañarlo en este camino que se le presenta hasta ahora, y hablamos de una extinción que lógicamente perjudica claramente a esta persona, a este trabajador, que también se traduce en un perjuicio para la área de deporte, que presta un servicio bastante importante no solamente para Nerva, sino también para el resto de la comarca, y que también en cierto modo se le da una cierta tensión y malestar, digamos, dentro de la propia plantilla. Nosotros desde el Comité de Empresas, desde la representación del personal, solicitamos la reconsideración, digamos, de esta decisión, porque pensamos, bueno, que tanto para el trabajador como para el propio ayuntamiento, como para los ciudadanos, va a ser muy positivo que esta persona se incorpora de nuevo a sus funciones y a sus quehaceres habituales. Nosotros desde el Comité de Empresas le estamos prestando todo el apoyo posible. Él tendrá que valorar si tiene que emprender las acciones que considera oportunas legales, en ese sentido nosotros también lo apoyaremos como trabajador y como representación del personal, y nosotros estamos en contacto con el ayuntamiento tratando de buscar una solución negociada y consensuada a este problema, que pensamos que no tiene por qué trascender mucho más, ¿no?, y que se puede parar en este momento simplemente, pues, dialogando con el Comité de Empresas, buscando, haciendo uso de la vía del diálogo social y consiguiendo que este trabajador recupere su función, su trabajo, que Nerva pueda volver a disfrutar, digamos, de la dirección deportiva de esta persona y que, por supuesto, nosotros emplazamos al ayuntamiento, bueno, a la comunicación, a la reunión, al consenso, al diálogo y a tratar de buscar, digamos, esta resolución de un conflicto que, como te digo, no tiene por qué trascender mucho más y porque pensamos que debe de quedarse precisamente dentro de lo que es el ámbito laboral y no trascender más allá de estas fronteras, ¿vale? Eso sería lo más importante. Lo más importante es restituir en la asociación, conseguir que vuelva a ser transmitido en el ayuntamiento, que vuelva a versar esos servicios y que volvamos a tener con nosotros este compañero tan importante, que es José Manuel Pérez, que desarrolla una labor magnífica, que tiene un respaldo de toda la ciudadanía, como podéis ver aquí de manera espontánea se ha concentrado la gente y muestra de apoyo y reconocimiento a la persona, al trabajador y a sus funciones. Pues, mira, como representante y delegado de personas funcionarios de este ayuntamiento, únicamente decir que nos solidarizamos con la posición que a todos los comités de empresas, que valoramos como negativa la forma como que este empleado público ha sido cesado, despedido, el término ya se fijará en su momento, pero que creo que se han vulnerado los derechos que le pertenece como trabajador. A la concentración espontánea han acudido también representantes y ediles de las formaciones políticas locales de PSOE e Izquierda Unida, además de los concejales del grupo municipal por Nerva, socios del PP en el gobierno local. Todos han mostrado su disconformidad con el despido realizado. Bueno, en primer lugar decir que estamos aquí en esta concentración espontánea que ha surgido sin convocatoria, en apoyo a este empleado del ayuntamiento de Nerva, que el alcalde nos ha despedido, que es como entendemos nosotros que ha ocurrido, aunque ellos dicen que es una financiación de contrato. Creo que no es el camino. Nerva no necesita que se estén empleados públicos a la calle. Nerva necesita todo lo contrario. Nerva necesita mejorar el empleo público, mejorar a los trabajadores del ayuntamiento, seguir el camino que se había iniciado para culminar con una relación de puestos de trabajo acorde con los servicios que se prestan en este pueblo y después buscar la financiación para esos servicios. Los nervenses se merecen tener los mejores servicios públicos del mundo, porque estamos aguantando lo que nadie quiere. Por lo tanto, creo que tenemos derecho a esa compensación. Y creo que es lo que deberíamos de ponernos a trabajar todos y no en seguir dictados de teorías un poco neoliberales del empleo público, de adelgazarlo lo máximo posible para sacar una cuenta de resultados de que el ayuntamiento sea de números positivos. No es una empresa. La administración pública es la más cercana al ciudadano que debe de prestar los mejores servicios públicos y nosotros estaremos siempre del lado de eso. No vamos a estar nunca del lado de que se precarice, de que se eche a la gente sin que se cumplan con las mínimas normas laborales, que en este país tanto trabajo ha costado establecerle. Por lo tanto, estaremos siempre, como le hemos dicho al comité de empresas y le hemos dicho al trabajador, a su lado. Hombre, la impresión es muy desagradable. Desde el momento que nos enteramos de que habían despedido a una persona de un puesto de trabajo que en ningún momento es que se haya acabado la obra, como están diciendo, ni que se haya cumplido su contrato. Tenían un contrato por obra y servicio y ese servicio lo van a tener que seguir realizando, pero dividiendo al personal que tienen allí en la piscina, evidentemente. Está claro que esto es una cosa que está orquestada, que esto está ya preparado desde hace mucho tiempo, que los dos asesores que tiene el alcalde son los que están dirigiendo efectivamente este ayuntamiento y es la política que hace el PP. Aquí de lo que se trata es de eliminar y si pueden eliminar trabajadores y después privatizar lo que se pueda, pues lo harán. Es la política de la derecha. Vamos, no nos ha engañado a nadie. Yo me siento más engañado por el otro grupo que gobierna que por el PP. El PP a mí no me ha engañado. Yo sabía lo que iba a hacer el PP. Bueno, pues, la sensación es sobre una situación desagradable, sobre una persona anegada en el trabajo, dedicada a su empeño, en que se ha encontrado con esta desagradable situación. Desde el primer momento nos pusimos en contacto con el trabajador, con los trabajadores del área y con el comité de empresas y hemos estado haciendo el trabajo que creíamos que era el adecuado para revertir esta situación. Ahí estamos, ahí seguimos, esperemos que pronto se vean los frutos y que esta persona y el servicio, por tanto, pues vuelva a la normalidad. Ustedes como gobiernan con el Partido Popular, su impresión es diferente a la de ellos. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sabemos. Es palpable que nuestro punto de vista sobre la situación es totalmente distinta a ellos. Son situaciones que se dan siempre los gobiernos de coalición, en las que hay diferentes puntos de vista y, evidentemente, hasta el momento en el que estamos haciendo estas entrevistas, pues estamos intentando hacer un trabajo, como decía antes, soterrado. Entendemos que por ahí podemos conseguir más que sacando esto a medios de comunicación y demás, pero evidentemente es un trabajo que venimos haciendo, una reclamación desde el minuto uno para que este trabajador, pues, recupere los derechos que le corresponden y vuelva a su puesto de trabajo. Durante la jornada de ayer, las puertas del Complejo Municipal de Deportes Antonio Galindo de Nerva permanecieron cerradas, con los servicios deportivos suspendidos, tal y como anunció la plantilla laboral de la piscina climatizada. Se pudo ver al principio, en el momento que nos enteramos de la desagradable noticia de que habían suspendido a nuestros compañeros, que vamos, que la habían despedido, nos reunimos de manera urgente, todos los compañeros, y tomamos la medida de que si no nos daban una pronta respuesta, pues, suspendiríamos los servicios de deporte. ¿Y de hecho, de momento, estamos en su servicio de la piscina? Los servicios se suspendieron por el día de ayer. Ya a partir de hoy no creíamos conveniente que los servicios que estábamos dando a la ciudadanía se siguieran extinguidos, por lo que hemos, los que no estábamos de asuntos propios, han vuelto a su puesto de trabajo y están cubriendo todo lo que se puede en la medida de lo posible, ya que por falta de uno de nuestros compañeros todos los servicios no se pueden cumplir. ¿Qué esperáis después de esta reivindicación y de los pasos que se están dando? Hombre, nosotros estamos aquí porque esperamos que den marcha atrás, que creemos que ha sido un error lo que se ha pasado con nuestro compañero. Creo que no tiene argumento, que los servicios no se han extinguido, por lo tanto, no hay una suspensión del servicio, no puede finalizar un contrato que es por obra y servicio. Pensamos que, a ver si puede ser que recapaciten y que esté entre nosotros pronto. Por su parte, el trabajador afectado, José Manuel Péreda, presente en la concentración espontánea, agradecido el apoyo mostrado por sus compañeros en particular y por los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva en general y anuncia que, de no resolverse la situación, emprenderá próximamente la vía judicial para reclamar sus derechos. Pues bueno, el alcalde, tengo una llamada del alcalde, diciéndome la desagradable noticia y, pues nada, esto seguido, pues me pongo en contacto con Ilenia, que había hecho los cuadrantes de esta semana, pues, y nada, y... ¿Lo que te plantean es que tu contrato termine de un día para otro, básicamente, o cómo? Exacto. Mi contrato me da el aviso el lunes y mi contrato termina el día 31, sin previo aviso, sin justificación ninguna de que el servicio ha acabado cuando el servicio no acaba, que allí van muchas personas y necesitan ayuda. Bueno, ¿y qué te ha parecido la respuesta de tus compañeros hoy aquí contigo? Hombre, la respuesta es... me siento demasiado afortunado por tanto la respuesta de los propios trabajadores de mi área, tanto como de diferentes áreas, de los usuarios y también de los representantes de los trabajadores. El comité también está haciendo gran labor porque esto se revierta de alguna manera. ¿Esperas que haya una rectificación y si no la hay, no sé, seguirías tú en lo personal luchando por tu puesto? Hombre, a mí me gustaría que se revirtiera porque yo lo único que quiero y reivindico es mi puesto de trabajo y si no, pues, tomar medidas judiciales o a donde haya que llegar. La Asamblea General de Trabajadores se va a reunir de forma extraordinaria el próximo 6 de noviembre para abordar esta y otras problemáticas surgidas en el seno de la plantilla durante los últimos días. La Asamblea General de Trabajadores se va a reunir de forma independiente. La Asamblea General de Trabajadores se va a reunir de forma transparente.